Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos si no hemos podido vivir separados?